Gracias por la torta, Fer. Tú me estás invitando, ¿no? Claro que sí, Cintia. Yo sé que no te pagan mucho en tu nuevo trabajo. ¿Por qué no te cambias? Porque en vez de cambiarme me conseguí otra chamba bailando en una obra de teatro. ¿Bailando? Sí. Pero si tú tienes dos pies izquierdos. Fer, primero que no tengo dos pies esquiados. Y segundo que la obra es con Denise Dibos y Marcos Unino. ¿Marcos Unino? Oye, ¿qué te pasa? El chico es un churro y aparte canta hermoso. Si tú lo dices, sí. Bueno, la cosa es que dos trabajos es dobletearme. Y listo. Ay, no, Cintia, no digas esa palabra, es bien fea. Ay, ya no dije nada, no dije nada. Mi amor, mi amor. Cuéntame, cuéntame, ¿qué tal te fue con Cayetana? ¿Qué? No pienses mal, Cintia, es que esa chiquita está loca. Y yo solo le presto a Jabel para que vaya y le salude. Además, no quiero cargar con una muerte en mi conciencia tampoco. Mi amor, ¿por qué le das tanta aplicación a esta? Oye, Fer, esto ya es demasiado moderno para mí. Aparte, ¿cuándo vas a entender que puedes conseguirte algo mejor que... Ah, ¿qué cosa? O el Gonzalo. Gracias por la torta. Calla. Espero que la pagues. No le hagas caso, mi amor. Ella no nos entiende. No. Bueno, ahora cuéntame. ¿Cómo está Cayetana? Está bien, está bien. Está bien. Bien. ¿Ahí? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, mi amor. Mi amor, ¿quedamos aquí? ¿Me ibas a contar todo? Eh, mi amor. Creo... Creo que me voy de viaje, ¿eh? Ok, ok, señoras y señores. Todo el mundo preparado. Porque llegó el baile de la Mestruz. No lo puedo creer. Te doy permiso para que vayas donde la loca a tranquilizarla para que no se muera y tú te empiezas a ir de viaje con ella. Solo van a ser un par de semanitas, Fernanda. No, Joel. ¿Ah? Pero acá está haciendo mucho frío. En cambio, en Jaguar. Tendría que estar loca para permitir que mi enamorado se vaya con su ex de viaje. Por Dios, Joel. Ay, mamacita, no me va a pasar nada. ¿Y ahí qué dedo quieres que me chupe? Ah, Fernanda, por favor, entiende que yo te quiero solo a ti. Sí, además, un viajecito nos quedaría bien a todos, ¿sí o no? ¿Qué dices? No es no, Joel. Y no insistas porque te voy a ir peor. Soy capaz de ir de la loca, contarle toda la verdad y me va a importar un bleo si se muere. ¡Cállate! ¿Qué? ¡Solo estoy cantando! Y por si acaso, Hawái, no queda en el Caribe. ¿Ah, no? No. Una semanita nomás. No, Joel. Ni loca te dejo ir de viaje con Cayetana. ¿Y si va Claudio también? ¿Y? ¿Qué garantía es esa? Es que es el Caribe, pues. Me importa un rábano, Joel. Mañana mismo vas y le dices que estás conmigo. Se va a morir. Bueno, no sé, pero dile que no puedes ir. Pero es que sí puedo. No, no puedes, porque si no te mato. Ya, 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 ya. Ya está bien, ya. Ya llegó el baile de la bestruz. Ahora vamos a morarles que te está en el bar. Dejan ir. Lo siento, pero no puedo irme de viaje contigo. Lo siento, lo siento. No puedo irme de viaje contigo. ¿Entiendes? No, qué necia. No puedo. No puedo irme de viaje contigo. Por favor, ¿entiendes? ¿Entiendes? No, no puedo. No puedo, no. Joel, por favor, Joel, vamos de viaje. No, no puedo. Joel, no, ¿entiendes? Entiende, por Dios, no puedo. Mi amor. Mi amor. ¿Qué, qué, qué es eso? Nos vamos al Caribe. Ok, señoras y señores, todo el mundo preparado. Porque llegó el baile de la bestruz. Ey. ¿Nos vamos al Caribe? Sí. ¿Cuándo? Mañana. Ay, mi amor, nos vamos a Playa del Carmen. Mis papás tienen un yate ahí. Nos vamos a pasar increíble. ¿Al Caribe? Al Caribe. ¿Qué quieres tomar? Me gusta de caca. Y la vas a tomar. No vamos al Caribe, 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 no vamos al Caribe. No, claro que yo puedo ir al Caribe, sí, pero un ida y vuelta nomás, ¿no? ¿Un ida y vuelta? Claro, pero llegábamos, chapuzón, y regresamos. Ay, mi amor, tú estás bromeando, ¿no? Sí, sí, bromeándome. Ay, mi bromeo, me suena bromeo, sobre todo, pero no sé qué decirme. Ay, pero en serio, hablando en serio, mi trabajo. Ay, ya, mi amor, pero olvídate de trabajar, ¿qué es eso? ¡Que no puedo olvidarme de trabajar! ¡Tengo una cartera de clientes importante! Las hermanas, por ejemplo, Armesto Barrenechea, la tía Reyes Goyeneche, la tía Meche, la que vende leche en la esquina también, No, ya jubílate, pues. Es que no estoy, no estoy en edad de jubilarme. Al lado de la señorita Cayetana no trabajas nunca más en tu vida. Sí, sí, yo lo sé, no, si está buena la oferta, pero, 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 mis clientes, pues, mis clientes. Bueno, tus clientes, Claudio se puede ocupar a tus clientes. Así es, yo me puedo ocupar. Mira, Claudio, yo no tengo nada contra ti, pero no creo que la idea de Cayetana funcione. ¿Por qué? Porque no creo que estés preparado como para manejar mi mototaxi. Yo soy un mayordomo multitarea que puede hacer de todo. Bueno, bueno, ya, si tú lo dices, entonces, primero, arranca la moto. A ver. Ahí está. Ahora, ya tiene sus trabas. Acá, ahí. Ah, ya. Ya, ya, ya. Ahora, ahora, aceleró. No, 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 no. Ok, ok, señoras y señores, todo el mundo. ¡No te sí sabías! Ay, joven Joel, acepte la propuesta de la niña Cayetana. ¡Jubílese ya ya y disfrute del caribe para toda la eternidad! ¿Y ahora cómo se lo digo a Fernanda? ¿Mijito? ¿Vieja? Joel, es que todavía no salgo de mi asombro. ¿Es verdad que te vas al Caribe? Sí, vieja. ¿Pero con quién? ¿Con quién? ¿Con quién más, Fe? ¿Y su familia? Ellos están pagando todo, todo, todo para el viaje. ¿Sí, sí? ¿Cómo? Así que por fin los maldini te aceptaron. ¿Los maldini? No, no, ¿quién está hablando de los maldini? Los gani, vieja. Me están mandando con Cayetana, ve. ¿Y Fernanda? Vieja, ¿tú crees que se moleste mucho con los intereses? Ok, ok, señoras y señores, todo el mundo ha preparado. Porque llegó el... El joven sí que tiene suerte, compadre. Ah, se va al Caribe mientras nosotros tenemos que chambear para pagarnos la chela. Y encima tenemos que soportar los insultos del desagradecido ese del Manolo. Se cree mejor que nosotros, ¿no? Ya lo pondremos de cabeza, compadre, ¿ah? Sí, compadre. Hola, Pepe, Tito, ¿cómo están? Bien, pero no tan bien como tú. No, 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 no pienses mal. Joel ya nos contó. ¿Y qué les contó? ¡El viaje al Caribe! ¿Cuándo se van? Vieja, yo le iba a decir que no iba a viajar, pero ahí estaba ella, justo con los boletos en mano. Yo me emocioné, ¿no? La imaginación voló. Luego salió Claudio. Nos empezó a abrazar. ¡Joy! ¡Joy! ¡Vieja, escóndame! ¿Dónde está Joel? ¡Vieja! No, no voy a hacer eso, Joel. ¡Fernanda! ¡No, no, no, no! ¡No me peguen, no me peguen! ¡No, no, no! ¡No te voy a pegar, pero me dan unas ganas! ¡Joyle, ¿qué habíamos quedado? ¿Por qué aceptas irte de viaje con esa loca? ¡Ay! ¿Quién me hizo una oferta que no la pude resistir? ¿Te vendiste por un plato de lentejas? No, 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 no. Es un poco más de un plato de lentejas, ¿no? O sea, espalda, pego. Un viaje al Caribe y vivir en un yate, otra cosa, pego. ¡Y, y, y, además, además, tú sabes que a mí me preocupa la salud mental de mi chamaquita, pego! Está bien, Joel. Está muy bien. Si te quieren largar de viaje con esa loca, ¡hazlo! A ver, ¿por qué no vas con nosotros? ¿Ah? Sí. ¿Quieres que los acompañe? Sí, claro. ¿Y qué hago? ¿Me meto en tu maletita? Faciliente, mi amor. ¡Ay, eres un idiota, un tarado! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No me voy a meter! Me parece muy bien que te dé tu merecido. ¡Muchas gracias, señora Charo! ¡Muchísimas gracias! De verdad que no sé por qué te amo, Joel. No sé por qué te amo. Me puedo pelear con mi familia. Me puedo pelear con todo el mundo para que lo nuestro funcione, pero si tú no me ayudas, ¿de qué sirve todo el esfuerzo que estoy haciendo, ah? Ya, ya, ya. ¡Bravo! ¡Bravo, sobrina! Muchas gracias, tía Tere. ¿Y qué ha decidido? Le voy a decir a Cayetana que no voy a viajar. ¡Suscríbete al canal!